Música Una vez más, BMW es sponsor del Polo Argentino, más precisamente del equipo La Aguada. Vamos a las imágenes del Harlingham Open que preparamos para vos. Música BMW Group Argentina acompaña nuevamente durante la temporada de Alto Handicap a la Aguada. El equipo conformado por los hermanos Novillo Astrada. Música Al margen de la presencia de la marca germana en la indumentaria de los jugadores, estos también están muy bien montados fuera de la cancha, ya que durante el periodo de competencia, conducen vehículos de la línea X de BMW. Música En la segunda fecha del Grupo B, la Aguada BMW sacó a relucir sus reconocidas armas, suficiente para ganarle por 12 a 10 a Alegría Crown Plaza. Música En la definición del Grupo B jugó ante El Erstina, buscando un lugar en la final del abierto de Harlingham YPF. Música El polo es un deporte donde la regularidad en el juego y la concentración en los finales de los cotejos cobran mucho valor. Los Novillo Astrada lograron que el partido se moviera a su ritmo hasta el quinto cháquer. Es decir, bocha corta, nada de corridas eléctricas, ubicación perfecta en la cancha y marcación milimétrica del rival. Música En un partido lento, cortado y excesivamente largo, El Erstina padeció poco más de la primera mitad y encontró la fórmula del éxito en dos cháqueres Furibus 2. Alternando malos y buenos momentos en el partido, El Erstina le ganó 14-12 a la Aguada BMW y así se define el torneo con la Dolfina Dubai. Sí, de nuevo, como en el abierto de Tortugas, la final que la mayoría del polo quiere ver. El clásico del nuevo siglo. No, creo que empezamos bien y después nos quedamos y después no tenemos tiempo de recuperar y la verdad que creo que al final del partido yo jugaba mejor y no hay muchas excusas. Creo que se nos escaparon un momento, estábamos medio faltos de taqueo, un par de fallos raros que no se nos dieron para nuestro lado, muy dudosos, un tío y eso demoraliza. De cara para el abierto de Palermo y tengo que andar más rápido, jugar mejor y jugar el taqueo. Ahora nos vamos al último corte, pero no te vayas porque ya volvemos con más Autos y Estilo, el programa exclusivo del segmento premium. de la vemos. Oh, I, oh, no, 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 no. Go, go. Let it be, let it be, let it be. Oh, go, go. Leave, leave, leave. It's like a room outside. See the room on your side. ¡Suscríbete!